En la sesión final del Consejo Municipal de San Gil, los corporados aprobaron el proyecto de acuerdo que establece las facultades a la alcaldesa de San Gil para que adelante las gestiones pertinentes a la expropiación de los terrenos por donde pasa el trazado de la avenida 19, con los sectores El Jovito, Terminal de Transportes y Calle 10 al sector del José Antonio Galán. La oficina jurídica por donde pasa la documentación y ante quien se gestionan estas situaciones dice que la Ejecutiva Municipal tiene las herramientas legales para proceder, no sin antes continuar las negociaciones que ya se han realizado. El alcaldesa ya tiene las facultades para realizar el proceso de expropiación, nosotros sin embargo ya hemos venido trazando algunos diálogos con los propietarios de los predios afectados o involucrados en el proyecto, con algunos ya hemos llegado a algunos preacuerdos, con otros no, entonces lo que vamos a realizar en estos momentos es dar aplicación al decreto que reglamenta la expropiación y en ese orden de ideas iniciaremos con un proceso de arreglo directo notificándoles el valor de la oferta que manifiesta el municipio y ellos tienen un periodo de tiempo para contestar, si no se llega a ningún acuerdo por la vía directa que esperamos que lleguemos pues entonces procederemos a emitir el respectivo acto administrativo de expropiación. La abogada considera que de acuerdo al avance de las negociaciones en un mes o mes y medio podría haber más claridad sobre el caso y poder llegar a un arreglo en favor de las partes para no tener que aplicar la figura jurídica de la expropiación. Nosotros tenemos todas las esperanzas y estamos con las puertas abiertas para poder negociar con los propietarios de los predios por la vía del arreglo directo sin tener que llegar al acto administrativo de expropiación entonces esperamos que tan pronto sea sancionado el proyecto de acuerdo iniciaremos los trámites respectivos. Los terrenos en el litigio que podrían ser expropiados están ubicados en dos sectores neurálgicos para el desarrollo del proyecto. Hay aproximadamente hasta el momento seis predios hay predios de la familia Peña, hay predios del terminal de transportes, hay predios de María Elena Delgado, hay predios de Olimpia repito, con mucho de ello ya el municipio ha llegado a unos preacuerdos entonces esperamos que en la vía del arreglo directo poderlos culminar y así hacer más expedito el proceso para la construcción de la avenida 19. Necesariamente hay que agotar la vía del debido proceso teniendo presente el poder llegar a un arreglo directo para evitar líos jurídicos o posibles demandas si se actúa con la expropiación anotó la abogada Gómez Barajas.